Bueno chicas y chicos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Lizzy, Lizzy Makeup en todas mis redes sociales y hoy vamos a estar entrando con las propuestas de los looks para este otoño. Vamos a estar haciendo un look bastante fácil, rápido, sencillo, ideal para principiantes y además con productos económicos. Así que si te interesa esta propuesta, te invito a que te suscribas al canal y te quedes ahí y sigas viendo. Como se pudieron dar cuenta chicas, hoy estoy iniciando de una manera diferente, estoy con mis cejas ya realizadas, pero si tú no sabes cómo hacerte las cejas, no te preocupes, yo les voy a estar dejando el link a uno de mis tutoriales de cejas ahí abajito en la cajita de información. Vamos a comenzar preparando nuestro párpado, para eso yo voy a estar utilizando el corrector número 4 de Bisú. Bueno chicas, el cuarteto que vamos a estar utilizando es este, es en el tono 07 y tiene unos colores bien otoñales y vamos a comenzar sin tanto bla bla bla. Vamos a necesitar una brocha plana, pero a la vez suelta, que nos permite ir depositando y difuminando así como esta. Y nos vamos a ir directamente por el tono oscuro, si se dan cuenta, no selle mi corrector, está húmedo y eso va a permitir que las sombras, disculpen mis uñas, sigo sin hacérmelas, que las sombras pues pigmenten un poco más fuerte, tomamos el tono. Recuerden que estas sombras son polvosas, retiramos el exceso y lo depositamos a toquecitos. Como haciendo una C, segunda capa, entonces chicas sin tomar más producto con lo que nos va quedando en la brochita, vamos a comenzar a difuminar todo ese borde. Vamos a dejar que choque aquí, en donde empieza la curva de nuestras cejas. Ahora voy a tomar esta sombra naranja, de las sombras individuales de Bisú, porque la que tiene el cuarteto tiene algunos brillitos, y entonces, bueno, pues voy a usar esta. Y una brochita es igual de difuminar, ahora más suertecita, pero también pequeña, y voy a empezar a crear transiciones. Recuerden que estas sombras son un poco polvosas, vamos a retirar el exceso. Y vamos a comenzar a dar toquecitos, y luego movimientos circulares. Y con lo restante en la brochita, hacemos lo mismo, arrastramos con movimientos de parabrisos, hasta chocar con nuestra ceja. Movimientos circulares, movimientos de parabrisos. Como último, voy a seguir con la misma brocha, no importa que esté embarrada de naranja, voy a estar tomando este tono amarillo de la sombra individual de Bisú. Unos toquecitos para terminar de dar como la última transición. Nos regresamos a nuestro cuarteto, y damos un poquito más de profundidad. Vamos a tomar la brochita que ya está embarrada de corrector, y vamos a dar unos toquecitos aquí, en esta área del pálpado móvil, y ya de una vamos difuminando el corrector que tenemos sin sellar, y se nos está como que, no sé si se aprecia en cámara, como que acentuando en el pliegue de nuestro pálpado. Nos regresamos a la primera brochita, al primer tono, difuminamos un poquitico esa línea que se nos marcó, y tomamos este doradito que tiene la paleta, con una brochita plana, y vamos a sellar toda esa área, a toquecitos. Sabemos que para que estas sombras metálicas queden, para que estas sombras satinadas queden bien pigmentadas, pues lo recomendable es usar nuestro dedito, y o sea, miren como coge, pues mayor potencia, y entonces vamos a difuminar esa raya que se nos marcó ahí, nuevamente, con el tono oscurito, dando toquecitos, y movimientos de arrastre de un lado hacia otro, y también chicas voy a difuminar un poquito más con el naranjita, como para que quede una transición ahí entre un tono y el otro. Y bien chicas, vamos a estarle dando un toque de brillo, si ustedes me siguen desde hace tiempo, saben que yo soy teña brillo, y si no, pues, aquí se los anuncio, me encanta el brilloteo, y entonces, voy a estar aplicando este glitter número 23 de Bisú, en combinación con este, que es un glitter para uñas, y lo voy a estar pegando con este delineador de glitter de la marca Naturone. Voy a estar aplicando bien salteadito los brillos acá, al final del tono dorado. Por último, me voy a estar haciendo un delineado con este plumín delineador, el mate de Bisú. Como vieron, pues, estuvo bastante fácil de recrear el look, lo más complicadito fue el delineado, pero es opcional, si quieres te lo haces, si no, no, ya estuve retirando todo el exceso de sombrita que cae en mi rostro, y voy a pasar con mi preparación del rostro. Ya saben que utilizo crema hidratante, primer, voy a estar utilizando esta de la marca Nivea, en la que normalmente utilizo, voy a estar haciendo una muy buena hidratación. Voy a estar aplicando este primer, que es de la marca de Beauty Creation, lo voy a estar concentrando más bien en la zona tech, que es mi zona más complicada. Voy a estar utilizando esta base Bisú, pero le voy a estar aplicando unas góticas de esta base, que es más clarita, para llegar a mi tono de piel. La voy a estar aplicando con mi esponja de maquillaje, para que me quede un aspecto más natural. Bueno, chicas, y como saben, normalmente acá en el canal siempre utilizo los correctores Bisú, o casi siempre, y esta vez no va a ser la excepción, voy a estar utilizando el tono 12 para hacer contorno, y el tono 4 para iluminar. Voy a estar utilizando una brochita para los correctores oscuros. Pasamos a difuminar con la puntita de la esponja los correctores claros, dando toquecitos. Una vez hecho esto, con el polvo fijador de Bisú, vamos a pasar a sellar todo nuestro maquillaje. Bueno, ahí estamos, con todo nuestro maquillaje sellado. Voy a dejarle ese polvo un ratico ahí, para pasar a la parte inferior de mis ojos. Voy a estar utilizando este lápiz delineador en tono vainilla, en tono crema, Voy a pasar a aplicar el tono más oscuro del cuarteto, este, con la misma brochita, ya que es plano, vamos a retirar bien el exceso. Vamos a nuestra sombrita naranja, y con la misma brochita difuminamos un poquitico más. Y con la sombra más clarita que tiene la paleta, vamos a iluminar el huesito de nuestras cejas, y nuestro lagrimal. Pasamos a retirar todo el exceso de polvito. Vamos a pasar a contornear, a sellar nuestros contornos oscuros, y para eso voy a estar utilizando la paleta número 03 de Bisú, y me voy a ir por este tono. De rubor, el toronja de Bisú. Estuve sellando todo mi maquillaje, y el iluminador que tengo de Bisú es este, en el tono rayos de sol, que es el 01. Lo siento un poco fuerte, pero vamos a hacer el intento. Recuerden que el iluminador te levanta hasta la sala, ya te saca todo. ¿Ven lo que les digo? Voy a estar dando con una esponjita, porque lo siento como muy dorado. Voy a colocar pestañas postizas, voy a estar utilizando estas de acá, que son en el tono 06, y regreso con ustedes para la aplicación del labial. Bueno, chicas, quiero que noten cómo se ve el look con pestañas, sin pestañas. Estuve aplicando por encima de las que les enseñé una de estas, que son más tupidas en la colita, como para dar un poco más de dimensión al ojo. Y bueno, se nota algo extraño en mi pestaña, es una doble pestaña. Ok, chicas, así vamos quedando. Las pestañas quedaron muy bonitas, me encantan, me encantan, me encantan. Ahora vamos a estar utilizando, pues un tono clarito, un tono neutro. Yo voy a estar utilizando el tinta mate ilusión de Bisú, y me voy a estar apoyando el de este lapicito en tono café, un poco más oscurito. Voy a estar aplicando un glosecito. Bueno, chicas, este es el resultado final. Espero de verdad les haya gustado. Si fue así, no se vayan ahí sin antes regalarme un me gusta, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo por acá por el canal, y ayudarme a compartir este en todas sus redes sociales. Chao, hasta un próximo tutorial de maquillaje.